Que tengo que hacer pipi Hola Está lindo, está lindo, me encanta Puras llantas colombianas Miren amigos Aquí los Ahí está amigos Ya está viniendo el tráfico a tope amigos Buenas Espero que pasen Estos compas por aquí Los que vengan de allá para acá Casi me atropella Ahí está chicos, vámonos Vámonos, vámonos, que comienza esto amigos Comienza Va a pasar Esto tendrían que pasar por aquí Bienvenidos a un nuevo Video más para el canal Bienvenidos a Colombia Estamos en el mapa de Colombia Y me dirán algunos ¿Por qué traes un polvo? Está lindo amigos, porque está lindo Estamos en el mapa del señor John Dell compañeros Recuerden que estará En la descripción Para que ustedes lo puedan Descargar por ahí Compañeros Está por aquí Bueno, descargar no amigos La beta sí No La demo sí Hay una demo para que tú pruebes Si tu ordenador Pues va bien Con tu Con el mapa El mapa está muy 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 grande amigos Aparte que está ya comenzando amigos Aquí el alto de letras Parece que así se llama ¿No? Está manizales aquí Terminado Al 100% amigos Está súper lindo Recuerden que lo tienen en la descripción El enlace del perfil del señor John Para que ustedes platiquen con él Y a ver cuánto es que vale El mapa amigos Aparte que lo pueden comprar Trimestral 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 Estamos en Colombia amigos En la parte de Chipaque Vamos para parte de Caquesa Sí, Caquesa Caquesa Y es una carretera Muy muy extrema amigos Con este lindísimo Volvo ¿Por qué traigo un Volvo amigos? Una porque está súper lindo Ya hace mucho mucho tiempo Que no traigo un Volvo Aquí al canal Pero algunos me dijeron Bueno, tráete un Volvo viejo Pero miren, este está malo Me dieron el ruin Me dieron el malo Pero no se preocupen Que este carro Tiene una buena potencia amigos Y traigo este Volvo Porque estuve viendo Unos videos que me mandaron Algunos suscriptores Que en Colombia pues Ya está El Volvo A distribución Ahí de todos Pues es poco Las personas que tienen Volvo Pero Eso amigos Pues vámonos amigos Llevamos por aquí Por aquí pueden ver Pues el camarote Mi televisión 4400K Compañeros Vean Y por aquí pues Mis revistas De Volvo Y de Otra cosa Y Una taza Donde yo veo mi café Y aquí veo Mi Veo mi Deportes Ahí Que mi deporte Pues favorito es Competencia de camiones Con Carros Y el quemacoco Por aquí Por si quieres recibir Un poco de rayos de sol Y eso amigos Y los vamos compañeros Ahí estamos Compadres Lindísimo Me encanta Pura Pura placa Colombiana Amigo Vámonos Allá los vamos Chicos Allá los vamos Dejenme pasar Llevamos 16 toneladas De pura Sandía Colombiana Amigos Sandía colombiana Me imagino Que cultivan La sandía En Colombia Verdad Chicos Si ven un poquito De lag Cuando estoy En el mapa De Colombia Del Eurotrack Es porque Mi ordenador Pues está enfermo Y ahorita Pues estoy grabando Con el ordenador De mi esposa Así que Por favor No me tengan Tengan en cuenta Eso amigos Por favor Si el micro Pues está por ahí Amigos A ver Este para allá Micro Ahí estamos chicos Ahora sí amigos Me encanta El Volvo este Me encanta Voy a darme Un poquito De volumen Para escucharlo mejor Ahí está Vamos allá Pues vamos allá Hermosísimo El Volvo Amigos Hermosísimo Ahí está puesto El freno motor Ya Freno de motor Amigos Vale Nos toca dirigir Los amigos A la derecha Amigos Por la carretera Más peligrosa Esta carretera Es peligrosísima Amigos Esta carretera Es súper Súper Peligrosa Amigos Y es súper Peligrosa Aparte que Llevamos Varias toneladas De puras Sandillas Amigos Uy yo pensé Que esa cosa Era Falso Amigos Es falso Lo están dando Gato por liebre Amigos Esta carretera Es lindísima Amigos Esta Esta zona De aquí Amigos Que va para Caqueza Es súper Súper Bonita Amigos Me encanta Esta carretera Me fascina Compadres Pronto Amigos Le voy a traer La T-800 De señor Tavi Julio Martínez Amigos Que la está Dejando Retocadita Y amigos Le está dando Un punto Bueno Pero por el momento No la tengo Amigos Porque él está Trabajando en ella Y supuestamente Me la va a pasar Hoy en la tarde O hoy en la noche Y ya para La Para estos días Amigos Les traigo Videos Con la T-800 Que todo mundo Ya conoce Aquí en el canal Que es La favorita De muchos Amigos Vamos 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 ¿Qué te pasa? A ver 16 toneladas Amigos De pura sandía Le pesa Un montón Compadres Así que 16 toneladas Con el carpado Compañeros A tope Amigos Esperemos Esperemos Que todo Salga Bien Amigos Hay unas Curvas Muy Muy Poderosas Por allá Esperemos Que no Los No Vayamos Este No tengamos Ningún Percance Por ahí Amigos Perdón Amigos Esa Esa Parte Que les Digo Yo O sea Esa T-800 Que viene Amigos Es La que teníamos Nosotros La viejita Por el momento No está La nueva Amigos La que está Creando ese Compa Pero ya verán Amigos Ya verán Pero pronto Amigos Espero traérselas Pronto Compadres Vamos a Hilo Grafiteado Madre de Dios ¿Por qué Grafitean Las señales Viejo? Me encanta Este Volvo Está súper bonito Amigos Hace mucho Que no traíamos Un Volvo De estos Amigos Y vamos Conduciendo Super realista Que algunos Me han dicho Oye Mijo No Conduce Realista Viejo Hoy vamos Realista No te quejes Hoy si vamos Realista Está puro Volvo Colombiano Viene la curva Chicos Viene la curva Tiene que ir así Loco Uy 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 Chicos Uy 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 Compañeros Vamos 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 Perfecto Amigos Perfecto Compañeros Perfecto Así me gusta Amigos Así me gusta Esto me gusta Amigos Ahí vamos 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 a Cuanto A 31 Kilómetros Por hora Vamos Despacio Esos son Kilómetros Por hora Si verdad Esta carretera Amigos Me encanta Amigos Esta carretera Está muy Muy realista Amigos Estuve viendo Por internet Y de verdad Se parece Un montón Se parece Bastante Si las herramientas Del juego Fueran Muy muy Realizas También 16 toneladas Amigos Para arriba Perfecto Compañeros 16 toneladas Amigos Tú puedes Mijo Tú puedes Vamos a hacer Una Una cinemática Aquí loco De orden Ya verán Amigos Te dirás Juan Du Que estás haciendo Te vas a chocar Mijo Si chicos Creo que me voy a chocar Amigos Ahí estamos Ahí estamos Ahí viene Amigos Ahí viene Ahí viene He dejado El camión Solo Vale Amigos Vale Vale Vamos Vamos Chicos Vamos Miren Amigos Ahí estamos Amigos Ahí estamos Eh eh Que te pasa Mijo Ese malparido Como viene Rebasando No rebases Así Malparido Quítese Oh Me encanta Ese vuelvo Está súper lindo Magnífico Uh Lindísimo Amigos Lindísimo Es peligroso Esa carretera Compadres Porque Si te caes Ahí amigo Está súper Muerto Amigos Está súper Súper Muerto Amigos Espérense amigos Que no sé Donde los queda El tiempo Para llegar Amigos El tiempo Por favor A ver Los Los quedan 21 minutos Amigos Para llegar Falta Alguito Todavía Para llegar No se Preocupen Esto está Comenzando Amigos Muchas Muchas gracias A todas Las personas Que comentan Amigos Que le dan Like Muchas gracias A los miembros Del canal A los patrocinadores Cuando digo Miembros del canal No estoy hablando De las personas Que apoyan Económicamente El canal Amigos Muchas Muchas gracias Por ese Por ese Dinero Que aportan Amigos Gracias Gracias A ustedes Compadres Se los agradezco Un montón Gracias Gracias Voy a ver Si puedo Hallar Puedo encontrar Una posición Para 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 poner Los patrocinadores Del canal Al final Al final De los videos Amigos Junto con las personas Que comentan De los primeros Voy a ver Y agradecerles Ahí amigos Por el apoyo Que los dan Y por Por el dinero Viejo Es que Ese es dinero Hay gente Que los apoya Con dinero Pues No pasa nada Si ustedes Pues con solo Ver el video Me están ayudando Un montón Amigos Están Dando a que Crezca Este canal Amigos Listo Pero hay personas Pues que Los apoyan Con dinero Pues Véngase a su reino Viejo Vámonos 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 Chicos Vamos allá Amigos Ya estamos subiendo Amigos Esto es en subida Amigos Esto es subida Amigos Vamos a poner La T800 Que venga De allá Para acá Otro día Pero a full De carga Amigos Y ya verán Amigos Como empieza A llorar Por aquí Con ese freno De motor Estupendo Que tiene Amigos No veo Tráfico No veo Tráfico Vamos a dejar Que pasen Algunos Y así Pues Los dejamos A ver Que es Lo que llevan Amigos Si quieren Ponemos Un poco Más De tráfico Creo Que se Puede Creo Que el ordenador Aguanta Viejo Vamos A ver Traffic Entonces Donde estabas Traffic Le metemos 8 de tráfico Vamos a esperar Amigos Es que está lindo Amigos Espérenme Amigos Me voy a bajar Del camión Que tengo que hacer Pipí Hola Está lindo Está lindo Me encanta Puras llantas Colombianas Miren Amigos Aquí Los Ya está Viniendo El tráfico A tope Amigos Buenas Espero Que pasen Estos compas Por aquí Los que vengan De allá Para acá Allá Vienen Ya Vienen Casi Me atropella Su El parido Ahí está Chicos Vámonos 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 Que comienza Esto Amigos Comienza Va a pasar Y lo que les digo Esto tendrían Que pasar Por aquí Dale 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 Mijo Vas a pasar O que Es un Renault Vámonos Vámonos Amigos Vámonos Amigos Ahora si Compañeros A tope Si Compa Madre de Dios Madre de Dios Como viene En eso A ver Una marcha Más Amigos Pesa bastante Amigos Pesa Bastante Vale Ya me están Alcanzando Chicos Ya me están Alcanzando Amigos Miren Toda aquella Toda aquella Curva Que se ven allá Por ahí Es donde vamos Amigos Me vienen Siguiendo Unos de la moto Yo creo que Me han vigiado Las sandillas Viejo Y quieren Robármelas Compañeros Casualidad Amigos He comido Sandilla Hoy hace rato Yo sé que A nadie le importa Pero yo comí Viejo Mi sandilla Estaba muy rica Vale amigos No pasa nada Chicos No pasa nada Esto está Súper Súper Bien Vienen Siguiendo Amigos Personas Ahí Con Motos En moto Compadres Y ya saben Que yo A los motociclistas Les tengo Mucho miedo Y por eso Los aparto De mi carretera Cuando los veo Amigos Voy a darles Pase Para seguirlos Y así A ver Que tal Amigos A ver Cuanto Corren Es que no Los quiero Llevar En la parte De atrás Porque si no Pues me van A ellos Me van A Vale Podemos Arribarlos Más Pásate Pásate Mijo Pásate Vamos Pero puedes Pasar Sos Una moto Los chicos No quieren pasar Tienen miedo Amigos Saben que yo Soy Muy malo Amigos Vale Aquí 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 Que no No hay No hay Alambre Amigos Aquí No hay Alambre Ahí Está Chicos Ahí Agarra 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 Ahí Chicos Ahí Yo no quiero Que pase Más Nadie Solo quiero Ir Detrás De ellos 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 Ya Saben Que yo Controlo Aquí Estas Carreteras Amigos Yo Controlo Las Carreteras Colombianas Las Controlo Amigos Ahora Si Pero Los vamos A llevar Cortito Amigos Porque Si Se Lo Escapan Y Se Los Esconden En Algún Sitio Peligroso Los Asaltan Amigos Estos Son Asaltantes Ustedes Que creían Que son Roba Sandillas No Amigos Son Asaltantes Compañeros Wow Lindo Volvo Amigos Lindísimo Volvo Se Lo Voy A Dejar Ahí En La Escripción Por Si Quieren Descargarlo Pues Que Yo Creo Que Muchos Tienen El Volvo Pues Ya El Volvo Ya Está Integrado En El Este En El Juego Pero Este Volvo No Porque Tiene Muchas Muchas Tuneos Muchas Modificaciones Ahí Que Le Pueden Hacer Y Eso Los Está Dejando La Moto Chicos La Moto Los Está Dejando No Espérame Se Los Va A Esconder Chicos Se Los Va Esconder Y Vamos A Quedar Ahí Tirados O Sea Los Van A Saltar Bien Es Eso Son Ladrillos Ladrillos Quemados Es Bueno Amigos Si Van A Construir Una Casa Viejo Hágan La De Ladrillos De Ladrillos O Un Baño Amigos O Lo Que Sea Un Cuartito De Ladrillos Es Mejor De Ladrillo Yo No Soy Arquitecto Ni Albañil Ni Nada Yo Solo Es Que He Escuchado Compadres Que Es Mejor De Ladrillo Perfecto Díganme Que No Es Una Maravilla Amigos Este Volpito Está Requete Chulo Amigos Vamos Allá Amigos Metemos Otra Marchita Y Los Vamos Compadres Ustedes No Han Visto La Marcha Mía Que Tengo Por Aquí Pero Es Porque Estoy En Otro Lado De La Tela Allá 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 Chicos Allá Van Al Otro Lado De La Mesa Y La Palanca Quedó Allá Y No La Quiero Quitar Porque Supuestamente Ya Me Va Ven El Ordedor Pero No Viene Ni Borra Viejo Están Ok Quítese Hombre Marido Los Llevo Los Llevo Lo Vuelvo A Llevar Cerca Amigos Los Llevo Cerca De Nuevo Amigos Esta Carretera Es Fantástica Amigos Si Quieres Venir A Jugar Realista Vente A Esta Carretera A Esta Parte De Este Mapa Vente Y En La Parte De En La Parte De Este Damos Freno Motor Ahí Estamos Ahí Estamos En La Parte De Manizales También Amigos Una Parte De Ahí Amigos Que Es Super Realista Increíble Amigos Perfecto Ahí Van Los Moteros Amigos Los De La Moto Compañeros Aquí Me Van A Dejar Porque Es Subida Amigos Y Aquí Voy a Perder Revoluciones Yo Allá Viene La Subida Viene La Cuesta Amigos Viene La Cuesta No Es Que Saben El Saben El Asunto De Este Volvo De Este Que Llevo Compañeros Que Es Muy Realizo También Para Conducirlo Amigos Está Muy Muy Re Que Bonito Amigos Como Dicen Ustedes Los Este Los Colombianos Está Bacano Mijo Está Bacano Así Es Que Dicen No Oh Mira Las Vaquitas Que Chulo Viejo Ven Todo Esto Realista Viejo Olor A Pupu De Ganado Todo Esto Se Me Van Chicos Pierdo Atracción Amigos Estoy Perdiendo Estoy Perdiendo Amigos Pobre Pobre De Mi Volvo Es Pedazo De Cuesta Esta Amigos Es Pedazo De Subida Amigos Exagerado Tiene Muchas Más Cositas Amigos Tiene Muchas Más Cositas Para Que Le Pongas Al Al Volvo Amigos Volantes Cosas Aquí Adentro Para Fuera Más Tuneo Si Quieres Tunearlo Más A Tope Yo No Le Quise Meter Mucho Porque Los Polvos Que Están Ahorita En Colombia No Están Tantuneados Amigos Están Normalitos O Sea Les Ponen Alguna Cositas Por Allí Se Me Los De Los La Moto Eh Eh Que Pasa Pasa Amigo Estamos Amigos Wow Es que Está Super Pesado Amigos Vamos A ver Cuanto Nos Hace Falta Amigos Para Llegar 6 Minutos Para Llegar Amigos A Caquesa Y Ya Estamos Llegando Compadres Ya Estamos Cerca Compadres Ya Vieron Amigos Esta Carretera Es Lindísima Amigos Así Como La De Pescadero Les Voy a Dar Algunas Carreteras Que Son Las Que Más Me Gustan Yo Sé Que Hay Muchos Que Les Encanta La Mayoría El Mapa Está Super Bonito De Todo Pero Hay Carreteras Muy Realistas Aquí Como Decir Esta Carretera Está Super Bien Hecha Esta Esta Que Está Aquí Que Es De Toda La Parte Les Enseño Toda La Carretera De Chipake Chipake Perdón Caquesa Toda Esta Toda Esta Es Increíble Amigos Si Parte De Fusagasuga A Melgar Toda Esta Si Quieren Carreteras Extremas Este Es Un Mapa Compadres Ese Es Un Mapa No Yo le estoy vendiendo el mapa amigos a mí no me pagan por promocionar el mapa Solo 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 le recomiendo este mapa porque es de un amigo el señor John y es una buena persona y pues tienen calidad viejo este es un mapa bonito Me van a decir Que bien Lo que pasa Oh Perfecto Ya estamos llegando amigos Ya estamos llegando compadres Super super pesados amigos Ya estamos Ya estamos super super bien compadres Vamos llegando Y vamos pesaditos de puras ardillas Pura sandillas Está fuerte Esta fuerte Esta fuerte amigos A ver Buro freno de motor amigos Freno de motor Europeo Ah no Esto es americano El Volvo es americano Bueno No se sabe amigos Yo no se El Volvo si no se Está estupendo Me encanta Me encanta amigos Cuidado Cuidado Vale Vamos bien Super realista amigos Hoy vamos conduciendo a lo realista amigos Hoy mucho más Es que bonito Conduciste Hoy si estuvo lindo Porque ustedes lo pidieron amigos Es borbito hermoso Pronto les traigo la T-800 amigos No se preocupen Prontito Ya verán amigos Llegando a Caquesa amigos Estamos aquí compadres Vamos a ir aquí a la derecha amigos Que es nuestro destino Uy aquí Aquí si tengo lag Aquí si tengo lag Bastante Vale ¿Dónde es nuestro sitio? Es en esta amigos Buenas Buenas Se están abriendo las compuertas Ya pueden pasar Ya pueden pasar Si pueden pasar Listo amigos 1500 de De Xperia Por eso me gusta este mapa Que me da mucho Me agradece amigos Me agradece O sea Me trata bien Me trata bien amigos Este mapa A mi me trata bien amigos Voy a que hay un gordo Y dirá usted ¿Qué está haciendo? Aparcando Ve viejo Aparcando No se quería dar la vuelta Chicos No me quería No me iba a meter De reproceso ¿No? Ahora sí Se ve hermoso amigos Se los recomiendo Este Volvo Es para tenerlo allí En la carpeta de mods Coleccionaditos amigos Porque está Lindo Yes Así aparco yo chicos Pero Ustedes dirán Está mal aparcado No Así es el aparcado real Porque la salida No queda para allá amigos Pero si quieren Me aparco derecho Pues ahí ya lo metemos un poco Y luego pues Giramos Y luego pues Volvemos Frena Frena Casi se me apaga Compañeros Listo amigos Listísimo Perfecto amigos Perfecto Dale compañeros Vamos a dejar por aquí El video amigos Espero que les haya gustado Este hermoso video Recuerden amigos Que tendrán el mapa Ahí en la descripción Para que contacten Con el señor John Y tendrán una demo Pequeñita Para que ustedes prueben Unas partes de aquí Del mapa Que están por ahí Y eso amigos Recuerden Suscribirse Dale me gusta Y nos vemos Mañana Adiós I don't like